A través de una nueva plataforma digital, el Ministerio de Educación y el Comité Olímpico guatemalteco buscan fomentar en las escuelas públicas la nueva herramienta denominada Hub Factory, Fábrica de la Esperanza, fue diseñada en el país e invita a los jóvenes a evaluar sus propias actitudes y comportamiento en diferentes circunstancias y situaciones de la vida La plataforma será incorporada en 50 centros educativos públicos con centro tecnológico de aprendizaje Tanto en el área urbana como rural, en los centros educativos en los que podamos tener un CTA tendremos a bien poco a poco ir instalándolo, pero no solo se trata de instalarlo sino de poder capacitar a los docentes para que hagan el mejor uso recordando que la tecnología es un medio que nos permite afianzar aprendizajes y en este sentido afianzar el desarrollo de valores desde la lúdica porque si ustedes entran en contacto con la aplicación podrán darse cuenta que tiene niveles que los estudiantes van avanzando y que de acuerdo a ciertas respuestas que dan en función de las actitudes que practican diariamente, pues es que ellos van avanzando de nivel y en este sentido el maestro es quien va retroalimentando el proceso Empezamos con un proyecto piloto de 50 centros educativos los docentes han sido capacitados ellos a su vez tienen la misión de poder dentro de los distritos en los que están buscar uno o dos centros educativos más con el acompañamiento directo del Ministerio de Educación para poder ir replicando y de esta manera poder ir afianzándolo Ana María Hernández, Directora General de Gestión de Calidad Educativa dijo que se espera replicar el programa en todos los centros educativos que tengan centros de cómputo Se desarrolló una aplicación que se llama Fábrica de Esperanzas que esperamos pueda ser implementada en muchas escuelas y pueda a través de esto formarse a muchos niños en Guatemala y que el deporte pueda estar cumpliendo con ese desafío que es formar en valores Gracias por ver el video Gracias por ver el video